La Secretaría de Tránsito Municipal de San Gil continúa desde este 11 de junio una serie de operativos de control en la movilidad de motos y vehículos. La jornada consiste en verificar que los conductores porten su documentación al día y cumplan con el porte del casco reglamentario. La jornada es coordinada por la subcomandante municipal de tránsito por ahora en la carrera novena con calle 12. Recuerden que el SOAT hay que portarlo, ya sea de forma física o de forma electrónica, pero la obligación de ciudadanos debe hacer el porte del dicho documento. Nosotros como autoridad debemos verificar. En cuanto a la revisión técnico-mecánica, sí hay una modificación en el código, en el artículo 53, donde nos habla de que es responsabilidad de la autoridad verificar en el sistema de cumplimiento de la revisión. Y pues obviamente hay que portar la licencia de conducir y el SOAT y la revisión técnico-mecánica sí corresponde y la licencia de tránsito, o conocida por algunos como tarjeta de propiedad, también se debe portar. Respecto a la evaluación que se hace desde la Autoridad de Tránsito sobre los Hallazgos, la funcionaria dio este informe. Hemos encontrado a ciudadanos venezolanos que aún no tienen licencia de conducir de nuestro país, debidamente autorizada, entonces hemos encontrado eso. También no realización de la revisión técnico-mecánica en los plazos establecidos. De igual forma también SOAT, eso es lo que más se evidencia. El porte de la licencia de conducir, el porte de la documentación también a veces se evidencia bastante que no aportamos los documentos. La infracción que se aplica, la D-01, en esa infracción, pues guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente, esa orden de comparendo generaría inmovilización, pero en el momento no contamos con una grúa para inmovilizar el vehículo y también si no que llegue otra persona que tenga la licencia vigente en un plazo de 60 minutos y retire el vehículo con la licencia correspondiente. Igual se le realiza la orden de comparendo, tiene cinco días hábiles después de la realización de la orden de comparendo para acercarse a realizar un curso pedagógico para obtener el 50% de descuento. Del día sexto al veinteado día solamente se obtiene el 25%, pasados esos días pues ya tocaría pagar la totalidad del comparendo o en su defecto realizar un acuerdo de pago. De igual forma, los cinco días hábiles siguientes a la imposición, pues debemos tener presente que se puede realizar la impugnación de la orden de comparendo, es un derecho que uno tiene para realizar. Respecto al uso del casco, la autoridad hizo este llamado. Nos están escuchando, atiendan al llamado, el casco debe estar totalmente inmerso en la cabeza, con el sistema de retención abrochado, ese sistema de retención no puede ir roto, partido, ni incompleto. En el caso de cascos con cubierta facial movible, hablamos de los abatibles, debe estar totalmente cerrado durante el tránsito. La subcomandante de tránsito insiste en que el guiar un vehículo sin licencia, cuesta un salario mínimo y por no portar la licencia de conducir, genera una sanción de 227 mil pesos. No poseer la licencia de tránsito acarrea una sanción pedagógica con un curso de cinco días, pero si hubiese grúa, el afectado deberá pagar los gastos de grúa y parqueadero.